hola hola cómo están bienvenido a este canal joanna contigo mi nombre es joanna para los que no me conocen y te invito a que no te pierdas este vídeo que te traigo de una colaboración con mi amiga becky beckman del canal becky beckman te invito a que cuando termine este vídeo pases por allá y le de tu apoyo te suscribas su canal y les regales un like te traemos dos propuestas de manualidades de esta temporada primavera verano de cómo decorar tu mesa fácil y económica así que te invito a que pases por allá por el canal de mi amiga becky en la cajita de información te voy a estar dejando los links de su canal para que pases por allá y le dejes tu comentario hola hermosas yo soy becky del canal becky vamos y estoy aquí en el canal de mi amiga joanna ya que estaremos realizando unos centros de mesa para esta primavera y en esta ocasión quiero invitarte que cuando hayas visto el vídeo de mi amiga pases por mi canal para mirar la propuesta que te traigo así que por allá nos vemos bye en esta ocasión te comparto esta idea súper fácil y económica de cómo decorar tu mesa para esta temporada primavera verano así que te invito a que no te pierdas el paso a paso de este vídeo me dejes tu comentario me dejes tu like y suscríbete si todavía no lo ha hecho estar ocupando un pedazo de madera puede ser una que ustedes tengan que puedan reutilizar que le haya quedado de algún trabajo pueden usarla y darle otra segunda oportunidad una lija de agua estos puñitos que son para los gabinetes y puertas lo pueden conseguir en la ferretería yo estoy utilizando esto de color acromado hay diferentes diseños una brochita de pintura que está ya está un poco vieja pero da un excelente acabado pintura blanca acrílica y un destornillador cinta para medir y un lápiz y un lápiz o marcador lo que vamos a estar haciendo con el pedazo de madera vamos a estar midiendo para irle colocando los puños con la cinta vamos a medir mi tabla mide mi tabla mide 30 centímetros de ancho y 17 de largo vamos a medir para centrar en el centro la mitad para así estarle haciendo dos perforaciones de esta manera vamos a estar midiendo miren de esta forma para así estar poniéndole los puñitos vamos a medir bien para que no quede en el centro y así cuando marquemos en la donde hagamos la marca vamos a estarle haciendo dos hoyos para estarle colocando el puñito y estos puñitos traen unos tornillos ahí marcamos los hacemos los hoyitos con un destornillador o con un caladro con lo que ustedes tengan pueden hacerlo hasta con el mismo tornillo se puede hacer y medimos bien que nos quede bien en el centro esta bandeja es como un estilo de una bandeja que quiero dar y miren así es que no tiene que ya ir quedando y le vamos a estar haciendo los hoyos en el mismo centro donde va el tornillo recuerden después que ya hemos hecho los hoyitos donde van a ir los puños la vamos a estar lijando bien lijamos toda la madera para así después de haberla lijado bien en todas las orillas le vamos a dar la terminación para que no quede un trabajo muy bonito después de haberla lijado bien después de haberla lijado bien vamos a estarla pintando la vamos a estar pintando de esta manera siempre en la misma dirección siempre en la misma dirección vamos a ir pintando para que la pintura tenga un acabado muy bonito y así nuestra bandeja queda hermosa esta va a ser la base para el centro de mesa que voy a estar haciendo y ustedes van a ver el resultado final que es hermoso podemos decorar con esta bandeja cualquier rincón de nuestro hogar le da un toque muy bonito pintamos siempre en la misma dirección ya después de haberla pintado y darle dos capas de pintura miren como ya nos queda nuestra madera recuerden darle dos capas de pintura damos la primera capa y dejamos secar luego damos la segunda capa miren y así es como ya queda ahora procedemos a pegar los puñitos vamos a ir colocando con el destornillador estos puñitos en el hoyito donde hicimos para estar colocando los tornillos y vamos a ir con el destornillador sujetando bien para que no quede centrado en el mismo hoyo que estuvimos haciendo esta manualidad queda hermosa anímate a hacerla y a decorar con poco dinero tu hogar miren así es como ya no tiene que ir quedando miren el puñito como ya no va quedando esto es miren miren si ustedes se fijan queda centrado yo estuve midiendo bien y vamos a continuar con el otro y así es como ya no tiene que quedar nuestra base o nuestra bandeja ustedes pueden usar el tamaño que prefieran yo estuve usando este ya que mi mesa no es muy grande pero si su mesa es más grande ustedes lo pueden hacer más grande o como más le guste de igual forma queda bonita voy a estarle mostrando como estuve haciendo el centro de mesa esta idea yo le estoy mostrando pero ustedes pueden usar la idea que prefieran miren yo estuve colocando en el centro de la mesa voy a estarle también colocando esta cafetera de porcelana que tengo hace tiempo y me gusta bastante y queda muy bonita le da un toque diferente y esta hojita en porcelana también con este acabado de dorado como ya la han visto en varias decoraciones mía aquí yo le estoy dando el toque personalizado mío pero ustedes pueden usar lo que más les guste esta orquídea que tiene un tono como beige con rosado y es muy bonita es más blanca que beige pero queda muy bonita la voy a estar colocando en esta base y le voy a colocar el agua para que se vea más natural voy a echarle el agua para que se vea más natural pues bien como le iba diciendo ustedes pueden usar su imaginación colocando allá en esa bandeja lo que más les guste detalles que de acuerdo a su presupuesto ustedes pueden ir colocando y miren que bonito se ve este florerito pequeño que estuve haciendo con la orquídea con este candelabro que tengo es de vela pero yo voy a estarle pegando otro portabela más pequeño para así estar colocando una vela más grande voy a a pegarlo con silicón caliente este portabela pequeño y este platico que es para velas también y voy a estarle colocando silicón caliente para así estar pegando en el centro del portabela y le voy a estar agregando este silicón caliente casi de la mayoría de manualidades yo utilizo el silicón caliente porque puedo despegarla puedo despegarla con facilidad y darle otra segunda oportunidad y así no se dañan los materiales pero si ustedes prefieren usar pegamento fuerte lo pueden hacer en caso de que no tengan este portabela y quieran hacer uno ahora pego el platico y miren como ya nos va quedando de verdad que se mira muy bonito este portabela con un poco de imaginación podemos hacer cosas maravillosas en nuestro hogar miren como se mira ya ese portabela parece un portabela real y ahora lo voy a estar colocando en el centro de la bandeja o de nuestro miren miren como queda de bonito lo voy a estar colocando en la bandeja allá en el centro para que se mire más bonito mi centro de mesa y voy a estar colocándole esta cinta de diamante a esta vela para así decorarla miren de esta forma miren como ya le estuve pegando con silicón también miren que hermosa se mira la vela y voy a colocarla miren que bonita se mira y así ya va quedando mi centro de mesa para esta temporada de primavera y esta palomita blanca que me gusta muchísimo de verdad de verdad que me enamoré de este centro de mesa muy económico y le voy a estar dando un toquecito rosado con esta conejita que tengo y así se ve más llamativo y así es que va quedando mi centro de mesa miren que elegante y sencillo de verdad que me enamoré de este centro de mesa y así ya es como se mira mi centro de mesa con un poquito de imaginación podemos hacer grandes cosas en nuestro hogar cambiándola también de lugar quedan también hermosos miren que preciosura y muy económico este centro de mesa gracias a Dios por toda la bendición que me has dado de poder conocer personas hermosas en este caso es el de mi amiga Becky Batman la estuve solicitando para esta colaboración y con gusto aceptó agradezco su infinito cariño hacia mí muchas gracias amiga anímate a decorar tu casa con poco dinero muy elegante y sencillo de verdad que no necesita esa cantidad enorme de dinero para darle a tu casa ese toque elegante con un poco de idea y de imaginación puedes decorar tu hogar recuerda que si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas que me regales un like que active la campanita de notificación y me dejes tus comentarios porque tus comentarios son muy importantes para mí quiero agradecerle a todo aquello que se están suscribiendo a mi canal muchas gracias por brindarme el cariño y el apoyo muchas gracias y espero que este canal sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes este canal va dedicado para esas personas que quieren decorar su casa con poco presupuesto y nos vemos en un próximo video